bien mis amados vamos a ir a la que es muy amplio este tema y quiero que vaya conmigo a las escrituras vamos a ver este tema desde otro punto de vista desde otro ángulo de las escrituras para poder entender cómo Dios restaura a la mujer en no solamente como género sino la restaura también como una entidad espiritual la cual ejerce una autoridad en los cielos bien vamos a ir mis amados y vamos a ver las escrituras Génesis capítulo 20 perdón que Génesis capítulo 2 y vamos a leer el verso 22 Génesis capítulo 2 verso 22 vamos a dar lectura a lo que dice la escritura y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre que tremenda palabra mis amados que tremendo misterio envuelve este pasaje de la escritura este pasaje de la escritura nos enseña y nos dice que Dios hizo una incisión porque se paró la carne de manera que podemos nosotros decir que fue la primera operación la primera intervención mire donde por mano de Dios por mano de del Señor se realiza una una extracción y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo a una mujer hizo a una y la trajo al hombre entonces yo quiero que usted analice conmigo tres aspectos muy importantes como repito hay mucho misterio en esto que nosotros hoy estamos hablando hay mucho misterio verdad el hombre hoy en día puede sacar un colón de el hueso del ser humano se raspa el hueso simplemente se raspa y ya se puede sacar un clon fíjese con otros elementos se saca un clon de la persona pero aquí lo que hace Dios mis amados es sacar algo que ya estaba dentro de él de él quiere decir que cuando Dios crea al hombre perdón cuando Dios forma al hombre el 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 Adán formado ya viene integrada su mujer dentro solamente la está derivando está derivando está derivando a la mujer que ya está dentro de el hombre de manera que vamos a ver tres aspectos que quiero que usted preste mucha atención en ello por favor y usted saque conclusiones de lo que estamos hablando bien a la mujer mis amados estudiantes le fueron dados tres nombres estamos hablando la mujer como género ya hemos hablado de las creaciones preadámicas y etcétera 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 hoy no estamos hablando ese tema hoy estamos hablando de la mujer como género a la mujer mis amados estudiantes le fueron dados tres nombres el primer nombre que le dieron fue Adán este es el primer nombre que le dieron a la mujer porque este nombre fue puesto por Dios vamos a ver la cita en un minuto pero quiero que preste atención el primer nombre que le dan a ambos fue Adán no fue mujer no fue varona no fue Eva no el primer nombre que Dios le dio para los dos fue Adán el segundo nombre que le dio a la mujer es varona o Isha siendo Adán quien lo nombrara de esta manera entonces tenemos que Dios le da el nombre de Adán a la mujer también pero el segundo plano tenemos que Adán le da el nombre de varona a ella y tenemos el tercero que es Eva que este nombre se le otorga a la mujer después de la caída y expulsión del huerto se le da el nombre de Eva entonces tiene tres nombres tiene Adán tiene varona y tiene por nombre Eva que significa madre de los vivientes o también dadora de vida vamos a ver sus nombres a través del diccionario de palabras hebreas Strong y su código bien primer nombre le dieron Adán que significa ser humano Adán mis amados aparece en el capítulo 5 de Génesis Génesis 5 1 dice así y verso 2 este libro de las generaciones de Adán el día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados fíjense que cosa más tremenda esto nos habla del primer capítulo de Génesis y la palabra Adán es el código H120 del diccionario de Strong de palabras hebreas Adán que significa rojizo un ser humano individuo o la especie humanidad Adán comúnmente gente humano persona o varón entonces Adán es el ser humano este fue el primer nombre que se le dio a ambos verdad a la mujer le dijeron ella es Adán bien vamos a ver el segundo nombre segundo nombre que le dieron es varona o en el hebreo Isha Génesis capítulo 2 verso 23 dice dijo entonces Adán esto es ahora hueso de mis huesos carne de mi carne esta será llamada varona porque del varón fue tomada tremendo será llamada varona será llamada varona porque del varón fue tomada este es el nombre que le da Adán a la mujer bien tenemos entonces la palabra Isha código H que es hebreo 802 y significa lo siguiente mujer hembra mujer o varona y tenemos algunas otras raíces que es el código H 376 H 582 y vuelve a aparecer H 582 de manera que tenemos entonces el segundo nombre en Génesis 2 23 vamos a ver ahora el tercer nombre que le otorgan a la mujer tercer nombre que le dieron fue Eva que significa madre de los vivientes Génesis 3 20 y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva por cuanto ella era madre de todos los vivientes tenemos entonces el código 2332 de la palabra Kaba y tenemos también otro código que es el 2331 que significa dadora de vida Java o Eva la primer mujer Eva eso es lo que nos dice el el diccionario de palabras hebreas entonces tenemos ya tres áreas tenemos a Adán como mujer tenemos a varona como mujer y tenemos el tercer nombre de la mujer Eva Adán varona y Eva esos son los tres nombres que se le dieron a la mujer bien vamos a ver mis amados nuevamente Génesis 2 22 y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre entonces la palabra costilla es la palabra cela o tela o tala que es el diccionario perdón el código H 6760 que es la palabra costilla que significa literalmente o figurativamente de aquí lado costado también significa del cielo significa madera o viga significa aposento cámara esquina hoja lado lateral madera parte pavimento tabla o viga esos son los significados de la palabra costilla entonces no vamos a pensar que fue una costilla porque entonces el hombre estuviera falto de una costilla pero fue de un costado de un costado y la palabra costilla también significa cámara que es habitación o también puede representar una casa un templo etcétera yo quiero que usted vaya conmigo y vea lo siguiente esto esto es algo que 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 el señor me me mostró a través de estas escrituras fíjese que interesante es vamos a tomar las palabras que se expresan verdad tratan de de definir lo que es la palabra costilla del hebreo al español y encontramos que tenemos las palabras como lado costado verdad madera viga aposento cámara esquina hoja lado lateral madera parte pavimento tabla o viga tenemos las dos primeras palabras que nos da perdón las dos segundas palabras que nos da es aposento y cámara aposento es una casa es un lugar de reposo y la cámara también viene a ser un lugar de reposo bien vamos a ver entonces lo que simboliza realmente esta área en la vida del hombre bien quiero recordarle que en nuestro interior en nuestro interior estoy hablando en el hombre Dios ha colocado un tabernáculo esto que usted ve aquí esta gráfica que usted está mirando es un tabernáculo es el tabernáculo de Moisés en el desierto usted usted ve todos los postes usted ve lo que es el lugar santísimo el lugar santo y el atrio y en el atrio usted ve los elementos que hay ahí está el altar de sacrificio la fuente de bronce etcétera de manera que en nuestro interior en nuestro interior hay un tabernáculo que Dios colocó es por eso que el espíritu santo habita en nosotros y habita en un lugar santísimo en nosotros como tabernáculo interior él habita en el lugar santísimo el espíritu santo fíjese que tremendo es por eso que la gente la gente a veces piensa que el espíritu santo se va cuando el hombre hace algo malo cuando el hombre peca piensan que el espíritu santo no puede estar allí y el espíritu santo se va como como paloma asustada es el pensamiento de muchos pero el espíritu santo vino para quedarse en la vida de los creyentes en el antiguo testamento el espíritu se iba porque no moraba el espíritu santo se iba porque no moraba dentro ahora en el nuevo testamento el espíritu santo mora dentro de nosotros de manera que cuando el espíritu santo se manifiesta es algo que traemos dentro los que hemos nacido de nuevo de lo que tenemos dentro se manifiesta el espíritu y tenemos días gloriosos noches gloriosas y decimos es que el espíritu santo nos visitó no sino que el que nos habita se manifestó y el nunca se va hasta que la persona muere es entonces donde se se hacen ciertos ciertos cambios pero mientras hay vida mis amados hay esperanza de manera que el espíritu santo aunque el hombre se contamine el espíritu santo no se contamina porque porque él está en el lugar santismo en el tabernáculo que el hombre tiene por dentro y fíjense que tremendo que de dentro de Adán derivaron y sacaron a la mujer la sacaron de dentro de Adán entonces vamos a hablar de el ministerio de la mujer hoy en día el ministerio de la mujer hoy en día recuerda recuerda que el tema es la restauración de la mujer dios está restaurando a la mujer como género dios la está restaurando en el principio no fue contada pero dice el señor pobrecita fatigada me escondí me escondí un poco de ti pero ahora con misericordias te voy a restaurar entonces dese cuenta como como de dentro de Adán ahí están ahí está la Eva ahí está la varona ahí está la Adán que tenía dentro el hombre entonces el señor sacó una Eva sacó una varona sacó una Adán de dentro de él y la colocó para ejercer una función con él ahora vamos a ver lo siguiente no sé si me estoy explicando que hay mujeres del lugar santísimo hay mujeres del lugar santo y hay mujeres de atrio que ejercen una función ministerial juntamente con el varón o sin el varón porque recuerde que no hay una dependencia aunque si debe de haber una cabeza para que haya orden eso es innegable bien entonces el hombre haga de cuenta que el hombre en su interior tiene un tabernáculo tiene un lugar santo un lugar santísimo perdón un lugar santísimo un lugar santo y un atrio eso es lo que hay interiormente en el hombre ¿por qué? porque Dios enviaría al Consolador para que esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo de manera que ese ese lugar santísimo tendría que ser ocupado por el Espíritu Santo en el tiempo de la restauración de todas las cosas que es el Nuevo Testamento o el día del Pentecostés la venida del Espíritu Santo bien tenemos entonces que Dios sacó de el hombre derivó sacó a la mujer entonces la mujer estaba dentro del varón ahora la mujer que está siendo restaurada mis amados la mujer que está siendo restaurada hay tres áreas en las que ella ejerce un ministerio juntamente con el varón o como repito puede ser que sin el varón por algún motivo porque el varón murió porque o no tiene varón etc pero la mujer ejerce un ministerio la mujer de restauración la mujer que está siendo restaurada ejerce un ministerio hay mujeres que son del lugar santísimo que representa lo siguiente génesis capítulo uno verso veintisiete dice y creó dios al hombre a su imagen y a su imagen perdón creó dios al hombre a su imagen a imagen de dios lo creó varón y hembra los creó y los bendijo dios y les dijo fructificad y multiplicados llenad la tierra y sojuzgadla señoread en los peces del mar en las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra entonces note usted el verso veintiocho dice que dios los bendijo a ambos varón y hembra y les dijo fructificado y multiplicados le está dando el mandamiento de una multiplicación como género humano y le dijo también llenad la tierra y sojuzgadla sojuzgadla es también enseñorearse o juzgar la tierra juntamente con sus habitantes juzgarla como un buen juez lógicamente señoread en los peces del mar en las aves de los cielos y en las bestias que se mueven sobre la tierra de manera que dios les entrega autoridad gobierno en el cielo en el mar y en la tierra las tres esferas en las cuales el señor jesús también tenía autoridad tenía autoridad sobre los peces del mar tenía autoridad sobre las tempestades de los cielos y tenía autoridad sobre la tierra de manera que entonces estamos viendo que el señor levanta a mujeres de gobierno es decir mujeres que tienen el ministerio que tienen el llamado ya sea un ministerio apostólico profético evangelístico pastoral o magisterial ellas tienen ministerio pueden dirigir porque porque dios las llamó como mujer del lugar santísimo como la primer mujer la primera mujer es la adán que fructifica se multiplica llena la tierra la sojuzga enseñorea en las tres esferas cielo mar y tierra entonces es una mujer de gobierno es una mujer de autoridad es una mujer de sabiduría de entendimiento es una mujer que gobierna entonces nosotros vemos ese tipo de mujeres ese tipo de llamados ese tipo de ministerios y usted se pregunta y como si 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 adán es el que debe el hombre es el que debe pero muchas veces usted ve que el hombre ni siquiera tiene interés en la cuestión ministerial sino que es la mujer la que tiene el corazón la preocupación la carga por la obra el ministerio y llevar la impartición de este evangelio la carga de llevar la impartición de este evangelio la mujer porque porque es una mujer del lugar santísimo es una mujer que la sacaron pero es la mujer es una mujer de gobierno nosotros debemos entender que dios ha dado ese tipo de mujeres entonces en la restauración de la mujer dios levanta mujeres de gobierno como al principio como la mujer que fue llamada adán bien número dos vamos a ver aquí el la mujer llamada junias que es un apóstol femenino romanos capítulo 16 verso 7 dice el apóstol pablo saludar a andrónico y a junias mis parientes y mis compañeros de prisiones los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en cristo de manera que andrónico y junias son muy estimados entre entre los apóstoles no por los apóstoles sino entre los apóstoles quiere decir que son apóstoles tanto andrónico como junias ejercen un ministerio de gobierno un ministerio apostólico un ministerio en su plenitud ahí tenemos mujeres de lugar santísimo mujeres de gobierno bien vamos a ver el lugar santo recuerde que de la mujer fue derivada la sacaron del varón entonces hay mujeres que son del lugar santísimo pero hay mujeres que también son de atrio tenemos que entender el ministerio que dios le ha dado a tu mujer el ministerio que dios le ha dado a tus hijas el ministerio que dios le ha dado a las mujeres no a todas les da lo mismo aunque todas sirven en lo mismo en el reino de los cielos entonces tenemos entonces la mujer del lugar santo vamos a ver génesis capítulo 2 verso 18 y dijo jehová dios no es bueno que el hombre esté solo le haré una ayuda idónea para él génesis 2 22 y de la costilla que jehová dios tomó al hombre del hombre hizo una mujer y la trajo al varón esta es la mujer auxiliar la mujer que ayuda la mujer que estoy hablando al respecto ministerial no estoy hablando que las mujeres no son auxiliares porque desde que dios las creó como género ese es el propósito el propósito de la mujer como género es proteger al varón aunque decimos nosotros que nosotros los varones somos los protectores pero la realidad la verdad de las cosas es que la mujer protege al varón porque así la diseñó dios por eso la mujer se preocupa por la salud del varón se preocupa por la ropa se preocupa por la comida se preocupa por el bienestar usted vea la mujer virtuosa como se preocupa ella de la casa de la comida de las ropas dobles de se preocupa hasta de los negocios y todos la llaman bienaventurada son auxiliares como género auxiliares abarca todo lugar santísimo lugar santo lugar el atrio etcétera pero en cuestión ministerial yo estoy hablando cuestión ministerial tenemos entonces la primera mujer de gobierno es la mujer que tiene ministerio y que puede ejercer la misma autoridad porque está dentro del reino y es mujer de gobierno entiende entiende el asunto de la autoridad entonces tenemos a la mujer del lugar santo que es la 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 ayudadora la auxiliadora entonces recuerde que en el lugar santo había tres tres elementos que se encontraba o tres instrumentos que se encontraba la menora que es el candelero se encontraban los panes de la proposición se encontraba el el altar del incienso que tienen su representación porque la el candelero representa la enseñanza los panes representan el mensaje que alimenta la predicación el mensaje pastoral y la adoración es el altar del incienso gente que enseña a adorar a otros porque él o ella es una adoradora del señor entonces tenemos mujer que auxilia en el ministerio como una predicadora como una maestra como una adoradora mire que tremendo mujeres que que se dedican a la a la música al al se dedican a la al canto a la danza etcétera estamos viendo que que esta es la mujer auxiliadora la mujer que auxilia al varón en el ministerio pero tenemos que tenemos aquí un versículo que quiero que lea y vea a esta mujer llamada Priscila que es Priscila es maestra hechos capítulo 18 verso 26 dice y comenzó a hablar con de nuevo en la sinagoga pero cuando le oyeron Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios estamos hablando de que Priscila y Aquila eran un matrimonio que cuando oyeron hablar a Apolos Apolos era bueno su mensaje pero solo hablaba hasta el bautismo de Juan pero cuando cuando le oyeron le expusieron el camino exactamente entonces hicieron una función de maestros Aquila y Priscila bien vamos a ver entonces la mujer de Atrio la mujer fuera del huerto Génesis capítulo 3 verso 20 dice el hombre llamó Eva a su mujer porque ella fue madre de todos los vivientes entonces esta es la mujer pregonera la mujer predicadora la mujer que gana almas la mujer que engendra hijos del espíritu por qué porque la mujer de Atrio es fíjese en el Atrio hay dos cosas está la fuente y está el altar de sacrificio el altar de bronce en el altar de bronce cualquiera podía entrar y presentar estos sacrificios principalmente el varón pero todos tenían acceso al Atrio entraban y llevaban sus sacrificios de manera que la mujer de Atrio repito es pregonera ¿por qué? porque el sacrificio representa el evangelio el evangelismo el arrepentimiento el recibir a Jesús el recibir a Cristo es comerse el cordero y la purificación la fuente es purificación la purificación de nuestros cuerpos porque ahí el sacerdote se lavaba la purificación del cuerpo sucio es decir del pecado hay que limpiarnos 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 la mujer pregonera es ganadora de almas y es una mujer que engendra hijos del espíritu a través de la palabra enseña cómo limpiarse a los demás y predicar el evangelio es ser ganadora de almas entonces tenemos mujeres del lugar santísimo tenemos mujeres de lugar santo y tenemos mujeres de atrio todas sirven al reino de los cielos pero de dentro te sacaron a una mujer que es tu compañera que es tu ayuda que es la que te guarda la que te protege la que te cuida hasta donde ella puede porque de ahí en adelante el señor es el que te cuida y tú mismo también tienes que cuidarte pero entonces tenemos tres áreas mis amados muy importantes tres áreas en la en que la mujer está siendo restaurada mujeres de gobierno mujeres auxiliares y mujeres pregoneras pregoneras es un error querer meter a una pregonera al lugar santísimo porque porque no se va a hallar es un error querer meter a la del lugar santo al atrio porque porque no se va a hallar se va a sentir inútil se va a sentir vacía porque porque no es su función y querer meter una mujer de atrio meterla al lugar santísimo sería meterle una carga que ella no puede llevar entonces dése cuenta como la mujer está siendo restaurada pero hay mujer del lugar santísimo que es mujer de gobierno mujer que tiene ministerio aunque no esté el varón ella tiene ministerio y tenemos mujer de lugar santo que es mujer que participa participa dentro del ministerio pero no lleva toda la carga y tenemos la mujer pregonera la que no está dentro del área magisterial ni el área profética ni el área apostólica pero si está en el área evangelística que la mujer que preguna que vengan al altar para arrepentirse y que enseña a los hijos espirituales a lavarse continuamente con el agua de la palabra fíjese que tremendo note que no estamos hablando de Adán estamos hablando de la restauración de la mujer como género pero en cuanto a lo ministerial esto es en cuanto a lo ministerial porque del costado de Adán sacaron a la mujer ya sea mujer de gobierno mujer auxiliar o mujer pregonera recuerde que al señor Jesús le abrieron el costado también y de su costado salió agua y salió sangre y dice la escritura que nosotros somos la Eva espiritual o la mujer espiritual que salió de su costado nacidos del agua y del espíritu para que para ser una Isha para ser una Adán para ser una Eva tremendo bien vemos aquí el ejemplo la samaritana que es una mujer pregonera Juan 4 39 y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio y diciendo me dijo todo lo que he hecho ella identificó que Jesús era el Mesías y empezó a hablar de él que tremendo bien voy a detenerme aquí mis amados vamos a hablar un poquito más adelante sobre el ministerio de la mujer también y recuerde que culminamos con la iglesia como potestad femenina entidad femenina en los lugares celestiales que es la esposa de Jesucristo bien preguntas dudas inquietudes la mujer de atrio no se encuentra dentro del involucrada dentro del ministerio dentro local si la mujer de atrio su área de trabajo es la calle las amigas los vecinos ella trabaja con evangelismo personal si es pregonera quien se le atraviesa le predica de Cristo si porque a Eva no fue llamada Eva sino que hasta que la sacaron del huerto y que representa el huerto el templo la iglesia pero la sacaron para afuera no para condenarla sino la sacaron para que se multiplicara también afuera o es la misma si la mujer de atrio es la mujer pregonera la que la que predica fuera del huerto fuera de la iglesia es la misma bueno tiene una nota mal tomada correcto si tenemos la mujer de 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 lugar santísimo que es la mujer de gobierno la que tiene ministerio de autoridad de gobierno si ella puede dirigir un ministerio desde la cabeza ok porque es mujer de 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 lugar este santísimo como como gobernaba los adanes que Dios creó después tenemos a la mujer de de lugar santo que es la mujer que ministra dentro de la iglesia si porque le fue llamada varona dentro del huerto entonces dentro del huerto tipifica la iglesia el trabajo interno de predicar de enseñar de de adorar de 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 que la gente vea que tú adoras y la gente quiera adorar como tú adoras al señor todo es instrucción ahí es el lugar santo donde está el candelero donde está el el altar del incienso y los panes de la proposición y tenemos la mujer pregonera que es la mujer de atrio verdad la mujer pregonera que ella predica el evangelio verdad el arrepentimiento el sacrificio de Cristo y que él enseña a los hijos espirituales engendra hijos espirituales lavándolos con el agua de la fuente que es la palabra de Dios entonces eso es en cuanto a lo ministerial nosotros tenemos que entender que no todas las mujeres tienen el mismo el mismo ministerio el mismo llamado entonces por eso yo les digo es un error meter querer meter a una mujer de atrio meterla en el lugar santísimo no se puede porque porque está diseñada para estar en el atrio la mujer que está en el lugar santo está diseñada para estar en el lugar santo entonces muchas veces sacar la latrio no funciona ponerla querer ponerla en el en el lugar santísimo no funciona porque porque ella no es la que lleva totalmente la carga de un ministerio si me explico porque la mujer de de lugar santo es auxiliadora está ayudando está cooperando está colaborando pero no es la que lleva toda la carga sino que es el varón el que lleva toda la carga por eso es que cuando llega a faltar el varón ya no funciona ¿por qué? porque es mujer de de lugar santo si fuera mujer de lugar santísimo es una mujer que puede con el ministerio que saca adelante el ministerio no solamente saca adelante el ministerio sino que lo hace prosperar fructificar se extiende esas son mujeres de gobierno ¿por qué? porque se mueve en las esferas celestes terrestres y marítimas esa expansión esa es mujer de gobierno mujer de atrio no mujer de atrio es algo un trabajo más intenso local pastoral pero que solamente auxilia no lleva la carga del ministerio y tenemos la mujer de atrio que es la que trabaja para que la persona